Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la ciencia detrás de hoy estudiaremos la ciencia detrás de un colisionador de partículas y ustedes se estarán preguntando, bueno y de que colisionador de partículas estamos hablando, sin Colombia no hay uno en estos laboratorios bueno, por eso nos vinimos a la plaza de Paloquemao y el responsable de convertir este pintoresco lugar en un colisionador de partículas es el físico de partículas y youtuber de ciencia, Javier Santolalla, Javier, muchas gracias por acompañarnos y bueno, cuéntame por qué estamos en un colisionador de partículas pues porque el inicio del universo era como un mercado donde existían todo tipo de partículas toda la riqueza de diferentes variedades de frutas y verduras existían al inicio del universo así que al inicio del universo Big Bang era básicamente una orgía de partículas, una orgía de frutas ok, entonces podemos decir que en este momento vamos a dar un paseo por el Big Bang si, vamos a caminar para ver las partículas que existían al inicio del universo ok, vamos bueno Javier, entonces, ¿por qué estamos caminando por el Big Bang? ¿qué nos estamos encontrando en este momento? pues realmente ahora hoy en día solo tenemos protones y neutrones a nuestro alcance y electrones sin embargo al inicio del universo pues había piones, caones y perones incluso bosones de Higgs partículas que se crearon al origen del universo pero luego desaparecieron para siempre esto representa más o menos la riqueza y variedad del mundo de las partículas fundamentales que existían ahí mismo en el origen del universo bueno Javier, ¿y cómo podemos estudiar algo que ocurrió hace tantos millones de años como el Big Bang? pues por suerte el mundo cuántico es tal que cuando colisionamos partículas de nuestro entorno por ejemplo protones, de esta colisión podemos excitar el vacío cuántico generar partículas que sí existieron al inicio del universo y que hoy no tenemos a nuestro alcance ya están pagadas bueno Javier, en el mundo hay diferentes laboratorios con colisionadores de partículas como el ZEN el gran colisionador de hadrones en el que descubrieron el bosón de Higgs descubrimiento en el que tú participaste además ¿en qué se parece esto? ¿tú que conoces esos laboratorios a un colisionador de esa dimensión? pues pasear por aquí es como pasear por el Big Bang pero también como pasear por el acero de partículas y es que la energía de la colisión es tan alta que se recrea un Big Bang en miniatura estamos viajando al universo primitivo a 10 grados menos 21 segundos después de que se iniciara ok, eso más o menos cuánto tiempo es? nada, es una fracción mínima de tiempo después del origen del universo estamos viajando ahí por medio de colisionar partículas a altas energías ¿y en ese momento cómo era el universo? ¿qué partículas había? ¿qué había por ahí? pues era como una sopa de partículas de todo tipo partículas exóticas como piones, como mugones, como taos partículas que en ese momento eran tan comunes como hoy son los plutones y neutrones Javier, además de ser un científico, eres un youtuber de ciencia ¿qué es más emocionante? ¿estar haciendo videos en YouTube o estar descubriendo partículas como el bosón de Higgs, por ejemplo? bueno, son dos mundos muy emocionantes, cada uno por separado y con sus peculiaridades, el mundo de la investigación es muy emocionante porque estás haciendo algo nuevo que nunca antes ha hecho nadie y el mundo de YouTube es muy emocionante porque estás transmitiendo la pasión que sientes por la ciencia a gente de todas partes del mundo bueno Javier, ya hemos hablado de las partículas que existían al comienzo del universo después del Big Bang, hemos hablado también de las partículas que ustedes colisionan pero no te he hecho la pregunta de por qué es importante hacer estos experimentos porque esto nos permite entender cómo es mejor el universo del que vivimos podemos entender cómo surgió y en qué consiste hoy en día así como humanidad yo creo que es muy interesante entender el entorno en el que vivimos, el universo bueno Nicolás, me has hecho muchas preguntas, así que te ha gustado esto del Big Bang te gustaría hacer el físico de partículas por un día bueno hagámoslo, vamos a intentarlo nos tomó un tomate, listo para la colisión listo exprimárate Nicolás bueno, a ver listos, tres, dos, uno bueno Javier, y normalmente cuando se colisionan partículas, ¿qué se obtienen? pues de todo, una variedad terrible, tenemos peones, caones, hiperones, landas, partículas de todo tipo que son de existencia efímera ¿y de dónde vienen esas partículas? viene una cosa que se llama vacío cuántico, es su propio espacio vacío, allí tiene una existencia virtual y somos capaces de arrancarles de ahí y traerlas a la realidad por medio de colisiones de energía aportando energía como monedas, comprándolas ok, entonces ¿qué te parece si vamos a preguntar a ver si alguien es capaz de vendernos unas de esas partículas exóticas? venga, vamos a buscar peones vamos a ver bueno, listo vamos mira, ¿me puede poner cuatro peones y tres kilos de caones? nooo ¿será que usted nos puede vender de pronto un peón? ¿un peón? o sea, ¿un caón a lo mejor? ¿un caón? sí sí, ando buscando bosones de Higgs, ¿tiene por aquí alguno? algún bosón, no sé fresco natural bueno, y hasta aquí este episodio de la ciencia detrás de espero que lo hayan disfrutado sobre todo que hayan aprendido algo nuevo Javier, muchísimas gracias por haberme acompañado muchísimas gracias a ti espero que les hayas callado el cerebro y si quieres saber un poquito más de física recuerden aquí en Date un Blog hablamos de todo, del universo y del cosmos esto muchas gracias Javier hasta pronto not millions de temperatura entre las clases yaaaa ESTADO